Por donde entrarás, piensa de nada en tu casta es gracia. Te buscamos donde quiera que yo voy, yo te puedo hallar. Estamos en esta fría, esta es la fría de la fría, y sé que vienen de una situación terrible. Y este es el punto en que están seguros ahora. Así que quiero que ellos puedan jugar y actuar como los niños. Así que el clon está aquí para acompañarlos. Ves, yo tomo las bolsas, walko con ellos, dano con ellos. Quiero que los niños puedan jugar con lo que se sienten ahora mismo. Que se sienten que están en un lugar diferente, en un lugar donde pueden jugar, donde las personas cuiden. Y sé que este fenómeno, sí, se mueve. Porque si el niño se siente, entonces la madre se siente. Y la mamá, la mamá, se siente, y todo el mundo se siente. Y estos sientes de seguridad, de plenitud, de alegría y de libertad, es lo que quiero crear más y más. ¡Vamos! 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 Pero ahora, después de un mes, las familias, las personas que vienen aquí han pasado muchas cosas malas. Creo que es mi responsabilidad ayudarles a ver la esperanza, a ver la luz en adelante y a ver que las cosas pueden cambiar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!